...su piquete de huelga, todos en la plaza principal. Hoy día a las 6 de la tarde empieza el primer grupo del piquete de huelga de hambre. Si quieren detalle les pueden pedir al gerente del comité quiénes son los que inician hoy la huelga de hambre. Y día a día se va a ir masificando esta huelga de hambre que esperamos sea muy masiva. Tenemos la plena seguridad de eso. Invitamos a toda la población a que participa todos aquellos que quieran hoy iniciar esta huelga de hambre. Que es una huelga, que es por la democracia, que va en contra de la dictadura. En contra de esas reelecciones perpetuas que hemos visto que hasta en Venezuela ya perdió eso. En contra del recorte del IDH que quita el dinero a nuestras regiones, que nos quita las posibilidades de desarrollo. En contra de todos los atropellos que hemos visto abusivos del gobierno. En contra de todas las ilegalidades que se han hecho. Esa huelga que repudia esa cesión que se hizo ilegal en un recinto militar en Zucre. Esa huelga que repudia lo que ocurrió en Cobija donde vimos otra vez que el gobierno buscó la confrontación. Esa huelga que es una medida pacífica y que inicia nuestras medidas de resistencia civil. Como les venimos diciendo, las medidas se van a ir dando diariamente. Se las vamos a hacer saber cuando se estén iniciando las medidas. Pero hoy a las seis de la tarde empieza esa huelga de hambre que va en contra de todas esas cosas. Gracias. Gracias.